Te conocí vida mía y me entregaste tu amor Y la hoguera de mi vida que permanecía apagada De repente se encendió Aunque tu amor y tu belleza, tu sonrisa angelical Te apareciste en mi vida para sanar mis heridas y calmar mi soledad Y hoy me dices que te vas, te vas Y aunque mucho me quisiste Él respetó tu decisión y guardó en mi corazón la ternura que me diste Y aunque ya no te veré jamás Y te vas como viniste Y yo le suplico al creador que te dé su bendición Aunque voy a estar muy triste Karol Oasis Karol Oasis Los momentos que contigo disfrute Yo te juro vida mía que jamás te olvidaré Porque mi alma y mi lecho y en mi corazón deshecho Tú estarás mi mujer, tú estarás mi mujer, mi piel Y hoy me dices que te vas, te vas Y aunque mucho me quisiste Y yo le suplico al creador que te dé su bendición Y yo le suplico al creador que te dé su bendición Aunque voy a estar muy triste Y hoy me dices que te vas, te vas Y aunque mucho me quisiste Él respetó tu decisión Y guardó en mi corazón la ternura que me diste Y aunque ya no te veré jamás Y te vas como viniste Y yo le suplico al creador que te dé su bendición Aunque voy a estar muy triste Para mi gran amigo Richard Díaz